¡Conectate con nosotros! Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Un nuevo programa de Italianos y sus negocios que está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Cámara que ya ha cumplido los 136 años y que está en 47 países representada por 140 cámaras. En una palabra, una red de cámaras mundial. Hoy estamos acompañados, como siempre, con la Dirección Especial y Conducción de Francisco Tosi, que seguramente nos está escuchando. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nosotros, incolumnes y presentes, como debe corresponder a personas que hacemos esto con devoción y con trabajo fecundo, así que estamos haciéndolo, como saben los oyentes, deben saberlo a través de teléfonos porque no nos podemos mover. Exactamente. Bueno, es respetando lo que tenemos que respetar todos los argentinos. Bueno, quería hacer algunos comentarios mientras esperamos a las personas que vos vas a presentar. ¿Te parece bien? Perfecto. Decime, cuando vos quieras la presento. Bueno, ¿ya está en línea? No. No, 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 no. A las 19.10 vamos a tener a Laura Trípoli de Pancos. Perfecto. Y a las 20.35 a Martín Bertrini, que nos va a hablar de Villa Regina en Río Negro. Perfecto. Perfecto. Vamos a empezar entonces con algunos comentarios y unos saludos. Primero, nos saluda desde Roma Pino Parise, un representante del comercio exterior a la ciudad de Roma. Nos saluda y, bueno, nos desea que las llevemos lo mejor posible, aunque ellos no la están pasando nada bien. Pero justamente desde Italia quería mencionar algunas medidas que ha tomado el gobierno italiano, que podríamos imitar algunas. Por ejemplo, ha suspendido el pago de impuestos e hipotecas para las pymes y los hogares. ¿No es cierto? Pero, paralelamente, también Francia, digamos, se hace cargo de los alquileres. Inglaterra anunció que pagará el 80% de los sueldos, 80% de los sueldos, de aquellos sectores que afectó la crisis. Bueno, se entiende que casi todos prácticamente, ¿no es cierto? Después, otra cosa más interesante. Mientras dura la crisis, suspenden la mitad de los días a sus empleados y le pagan la mitad de los salarios. Siempre que lo que finalmente con los hogares cobrados no resulte inferior a un salario mínimo. En Brasil sabemos que han sido más cortantes y contundentes. Pero en el caso también de Italia, puede adelantar las vacaciones y los feriados del resto del año, mientras dura esta crisis. Es decir, bueno, muchachos, ya que no trabajamos, adelantemos las vacaciones. Aunque no es lo mejor para nadie, pero bueno, también acá tenemos que solventar la línea, digamos, de pago de todo el mundo para que no se corte la cadena, que es bastante dura. Arturo, Arturo, ¿te puedo agregar algo? Claro. A los de Italia, que justamente se han prorrogado los pagos fiscales impositivos hasta el 31 de julio. Correcto. Y a ese respecto, creo que comentábamos antes con vos en la preproducción, aquí también en la Argentina hay instituciones que están planteando los problemas de las pymes para justamente los cumplimientos fiscales ahora próximos. Sí, después hay un comentario sobre el tema de los gobiernos, no del gobierno nacional solo, sino que las provincias, que han cerrado prácticamente sus tesorerías a los proveedores. Y ello está provocando, sí, una fuerte corte de la cadena de pagos, porque si los gobiernos de una provincia de determinada donación no le paga a un proveedor, el proveedor no le paga por lo menos a cinco proveedores. Cinco proveedores que no le pagas también hace que por lo menos poco, mucho, 30 o 40 familias no cobre. Peor que el coronavirus. Por eso, esto es lo que está pasando sencillo. El gobierno, los gobiernos nacionales y los provinciales no están respondiendo a los proveedores de su pago. En algunos casos no atienden ni un solo teléfono, la mayoría, digamos que las provincias prácticamente no se están atendiendo a las tesorerías. Lo que se está haciendo mucho, estamos llegando ya, yo como proveedor, llegando a llamar a los teléfonos particulares, desde los ministros hasta los secretarios de Hacienda. Son medidas que uno tiene que tomar porque de alguna manera no se puede callar la boca y quedarse cruzado de brazos esperando que se produzca la crisis. Hay que adelantarse a la crisis antes que la crisis se sorprenda. Pero ayer tenemos que hacer mención de algo que pasó ayer, que fue muy interesante. Ayer se reunió la comisión directiva de la Cámara Italiana de Comercio, éramos 21, todos los directivos vía telemática a través de Zoom nos hemos reunido y hemos estado discutiendo durante prácticamente dos horas sobre diversos aspectos que hace a la economía de la Argentina. Esto lo puedes explicar vos mejor que yo, Francisco. Mirá, creo que es importante que además hemos llegado a consensos de manera, digamos, bastante rápida, a pesar de los debates, era la aprobación del balance y el estado de resultados del periodo 2019, y después todas las acciones que la Cámara ahora tiene que hacer de manera digital, porque ya no puede tener la asistencia y el servicio presencial. Entonces con ese objeto se ha habilitado lo que llamamos una ventanilla electrónica, o sea que quien pueda o tenga interés en buscar nuevo negocio, planificar o en resolver problemas existentes, quisiera contactarse con la Cámara, pues llama por teléfono, no le van a contestar. Pero si llama o se conecta directamente por Internet, ahí por Internet le van a indicar, según el tema que esté planteando, a qué teléfono va a tener que llamar. ¿Por qué? No, también tenemos que dejar lo siguiente, que llamando al 4816-5900 está derivado de que también la atienden. Claro, pero de manera, digamos, más eficiente, si ellos pueden directamente plantear, porque puede ser una cuestión de comercio exterior, de exportaciones, de importaciones, de conocer, de contactos, en fin, según la especificación, como todo el personal de la estructura de la Cámara trabaja en equipo, pero también tiene una especialización funcional, ahí directamente digital... Estamos en el aire ya, estamos en el aire con la invitada. Bueno, ¿Laura Trípoli? Sí, ¿qué tal, Francisco? Me falta el retorno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos con Arturo Curato, la que también la saluda. Hola, Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, digamos cada cual en su casa tratando de hacer la labor de la misma manera que lo hacemos en estudio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, estábamos comentando que justamente con Arturo, que a raíz de una publicación en el diario La Nación del 6 de marzo, nosotros, digamos, entramos en contacto con todo este mundo de panjus, de las pantuflas, que, bueno, yo ahora le abro el micrófono a usted para que usted nos lo cuente, porque realmente es algo que en menos de 10 años se ha transformado en un emprendimiento que inclusive exporta. Sí, sí. Bueno, nosotros, sí, nosotros iniciamos Pantus hace más o menos 10 años y la idea nuestra era hacer un poco como reinventar lo que era la pantufla convencional y hacer una pantufla diferente, o sea, con diseño, con estilo y aparte le agregamos como un plus que sería la plantilla que tiene semillas de líneas y flores de lavanda y eso permite que las pantuflas vos las puedas calentar en el microondas y de esa manera tener una sensación de confort y bienestar dentro de tu casa. A ver, o sea, tiene una plantilla con semillas de líneas y flores de lavanda que uno la extrae, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Lo ponen en el freezer o en la heladera? Claro, vos extraes la plantilla, exacto, extraes la plantilla, ahora en esta época es más para microondas de invierno y la calentás 30 segundos y luego se la agregás a la pantufla, entonces te relajas, lees un libro, escuchás música, haces lo que tengas ganas de hacer en tu casa, pero súper relajado. O sea, la imagen de la placidez. Sí, totalmente, o sea, es un poco encontrar dentro de la casa esa sensación de bienestar que uno busca cuando está en casa descansando o compartiendo con la familia o con amigos, ¿no? ¿De dónde vino la idea? Mira, surgió un poco al principio como de la parte de los cuellitos, no sé si los conocés, los cuellitos con semillas, que, bueno, nos inspiramos un poco en eso, que era bastante confortable y que uno medio lo usaba siempre que tenía ganas de estar relajado con alguna dolencia o algo y, bueno, de esa idea se nos ocurrió hacer algo para los pies, un poco pensado, es un proyecto en un inicio pensado por mujeres, pero porque siempre tenemos los pies fríos y siempre estamos buscando cómo tener los pies calentitos y, bueno, eso lo adaptamos a una pantufla y, bueno, empezamos con la, al principio era una botita y ahora son varios modelos. Son varios modelos que ustedes venden a través de distribuidores, lo venden directo, lo venden digital, ¿cómo lo venden? Nosotros tenemos un canal de venta mayorista, o sea, vendemos a todo el país y dentro de Capital Federal y Buenos Aires también y después tenemos una página donde el cliente minorista nos contacta y lo compra unitariamente, digamos. O sea, si yo quisiera ver dónde voy a, dónde, a cómo accedo. Vos entrás a nuestra página que es www.pantus.com.ar. Yo entro ahí y ahí puedo hacer, digamos, la compra o a través de un comercio, porque ahí lo venden los mayoristas. Exacto. Vos cuando entrás a nuestra página podés ticlear el producto que vos quieras y nada, ahí lo compras y si no buscas en un mapita que está al final de la página donde están todos los comercios que compran productos phantus. Y a lo mejor a vos te queda más cómodo acercarte a uno que quede cerca de donde vos estás o la localidad que se encuentre. El público se lo quiere probar. Exacto, sí. Laura, una pregunta. ¿Cómo hicieron para orientarse a pensar que el comercio exterior podía ser una salida exitosa? Mira, fue un desafío bastante importante, bueno, por un lado, bueno, conociendo un poco la economía de nuestro país, que tiene tantos vaivenes, la realidad es que quisimos ampliar horizontes y empezamos a exportar a Estados Unidos hace tres años, empezamos de una manera quizás más incipiente o media pequeña y ahora estamos exportando más y tenemos más afianzados algunos clientes mayoristas. Fue un aprendizaje para nosotros porque allá las cosas son como muy diferentes en el modo de manejarse que acá, o sea, acá es como nuestro país es un poco más informal. Es un buen entrenamiento, digamos. Sí, exacto. Eso es un buen entrenamiento para cualquier cosa que uno tenga en mente empezar a desarrollar. Pero bueno, no, la realidad es que nosotros tuvimos una experiencia muy buena con la exportación, obviamente nos entrenamos bastante acá y por otro lado también nos dejó como enseñanza que, bueno, que la realidad es que somos profesionales y que en nuestro trabajo somos muy metódicos y muy responsables. Entonces, cada vez que tomábamos un compromiso lo respetábamos siempre a rajatabla y bueno, eso son como, es un primer código con el exterior, o sea, es como que uno tiene que presentarse de esa manera, de la manera seria, de decir yo quiero hacer negocios con vos y voy a cumplir todo lo que estoy firmando o todo lo que estoy comprometiéndome a hacer, ¿sí? Que no existen demoras o no existen, disculpame, te lo mando mañana. No, definitivamente. Es la base exitosa de cualquier empresa y de cualquier persona, ¿no? ¿Vos sos profesional? Sí, soy profesional. No soy justo del rubro, si bien soy la que me encargo de todo el diseño de Pantus, mi profesión de origen es licenciatura en turismo y, bueno, tengo posgrado en administración de empresas, pero bueno, nada, la parte de diseño me voy muy bien con eso y la realidad es que los que formamos Pantus todos tenemos una preparación así profesional y, bueno, siempre nos dedicamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Una pregunta, ustedes diseñan y producen, vos me decías. Vamos a empezar con la etapa del diseño. El diseño que se hace en colecciones que van cambiando, temporadas, ¿cómo funciona ahí? Nosotros hacemos temporadas, por ejemplo. Nosotros lanzamos, bueno, desde ahora que estamos exportando, casi siempre presentamos nuestra temporada, primero en Estados Unidos. Ahí es al revés. Exacto, es al revés. O sea, nuestra idea también un poco fue poner nuestro ojo quizás en el mercado estadounidense, primero porque es un mercado gigante, con todos los temores que nos implicaba eso, pero por otro lado porque nos daba la posibilidad de romper con la estacionalidad que tiene nuestro producto. O sea, nuestro producto es un producto de invierno, mucho más marcado, entonces nos permitía trabajar seis meses acá en nuestro país, poniéndole todo el empuje y que cuando empezaba la baja acá, o sea, comenzábamos a exportar a un país donde recién empezaba el invierno. Entonces nos permitía tener la producción todo el año nivelada, digamos, ¿no? Y romper un poco esa situación de estacionalidad. O sea, que el diseño en definitiva lo hacen ustedes, según la temporada, que se le hace más larga porque ahora la hacen doble, y la producción en cambio la hacen con terceros. Exacto, tenemos toda la producción tercerizada, recién este año estamos encarando la posibilidad de empezar a hacer la producción nosotros, pero bueno, esta situación particular que se está dando estos días nos generó un poco, o sea, nos tiene a todos un poco frenados, pero la idea era de acá a un corto plazo tener nuestro propio taller y no tener que depender o no tener que estar sujetos a la tercerización del producto, digamos, ¿no? Ah, o sea, que el proyecto es de alguna manera integrarse, compran la materia prima, pero el taller sería propio. Exacto, eso es nuestro objetivo. Para controlar la calidad. Totalmente, o sea, la calidad la estamos controlando, pero bueno, tenemos algunas veces esos vaivenes que tienen que ver con que uno depende de un tercero, y en esta situación estamos haciendo un gran esfuerzo por tratar de tener nuestra propia producción y ya poder controlar mejor nosotros los tiempos, ¿no? Claro, vos me comentabas que para una administración prudente y además por dificultades en conseguir financiamiento, ustedes normalmente no tomaban crédito bancario, pero sí habían recibido, digamos, un empuje con el exporta simple que les había permitido simplificar los trámites de exportación, ¿es así? Exacto, sí, sí, es así, o sea, la realidad es que desde que surgió el exporta de nosotros, antes de que apareciera el exporta simple, hacíamos las exportaciones por el canal convencional, ¿sí? Con un despachante de aduana, enviando la carga de seis, esperando que se dé el canal rojo o verde, o sea, que supervisen, en el caso nuestro, como 100 semillas y lavanda, que haya una inspección aparte, y bueno, todo eso demoraba bastante, ¿no? Desde que se implementó el exporta simple, para nosotros fue un alivio y aparte es muy expeditivo, es muy fácil de realizar, y la realidad es que la mercadería sale en tiempos correctos, no hay tanta demora, a nosotros nos facilitó muchísimo, muchísimo ese sistema de envío de mercadería por el exporta simple, ¿no? Laura, perdóname, el exporta simple no tiene retenciones, ¿verdad? El exporta simple, ellos creo que te facturan, bueno, esto lo lleva mejor mi socia, pero ellos facturan, nosotros facturamos a nombre de terceros, digamos, y después la retención, supuestamente nos la deberían, o sea, la retención que nos hacen, nos la devolverían. Eso no está pasando desde hace un tiempo, sí, o sea, no sabemos si es porque es más lento el sistema, pero bueno, en algún momento se pondrá el día y nos darán las retenciones, ¿no? Pero supuestamente funciona así. ¿Y allá en Estados Unidos tienen varios clientes o uno solo? Nosotros en Estados Unidos tenemos varios clientes que allá son, son varios clientes mayoristas que nos compran en grandes cantidades. O sea, para que se den una idea, quizás nosotros acá tenemos muchísimos clientes, pero nuestros clientes mayoristas siempre tienen cantidades más pequeñas. Allá un cliente quizás compra lo que nosotros vendemos en toda la Argentina. ¿Y qué pasa con Chile y España? En Chile y España tuvimos acercamientos, tenemos ganas de llegar, o sea, España este año era uno de los años que queríamos hacer una expo en Madrid. Nosotros todos los años destinamos un presupuesto para presentarnos en distintos lugares o en expos donde vayan representantes mayoristas y que conozcan nuestro producto. Y bueno, es justo este año con toda la situación que está pasando, bueno, tendremos que replantearnos muchas cosas, pero uno de nuestros proyectos también es poder llegar a Chile, ya estamos en tratativas para llegar con nuestro producto y en España también, por suerte. Así que bueno, estamos muy encaminados. Es interesante porque ustedes le han dado nueva vida a un producto que tenía como una idea de viejo, ¿no? La pantufla es algo que se piensa como para gente mayor. ¿Ustedes le venden a los jóvenes también? Sí, sí, sí. Nuestro producto está orientado a un segmento de gente joven y de gente de mediana edad. Y la realidad es que cuando surgió toda esta idea, nuestra idea era rediseñar, o sea, era reinventar lo que era la pantufla convencional. Nuestro proyecto era jugar con los sentidos y que uno sintiera la pantufla como en realidad uno quiere la pantufla, pero que la tenga como algo lindo, vistoso, agradable, suave, que uno lo pueda lavar y volver a usar y sentirse siempre cómodo. No solamente desde el aspecto de la comodidad en sí, sino ver que uno tiene algo puesto lindo y que es un poco darle una reestructuración a lo que nosotros ahora llamamos mucho indoor shoes o toda esa ropa nueva que está surgiendo para estar dentro de casa, ¿no? O sea, el fin de semana que hace frío y que uno quiere quedarse en casa y quiere estar lindo y quiere estar arreglado, pero quiere estar cómodo. ¿Cuál sería la competencia de ustedes? ¿La zapatilla no? ¿La hojota tampoco? ¿Cuál sería? No, no tenemos mucha competencia porque en Argentina es un nicho. Realmente, es como vos decís, o sea, en Argentina tenés la pantufla convencional y si no tenés este tipo de pantufla que tiene un plus con la semilla y que aparte tiene un diseño y que, bueno, el año pasado nos fue otorgado el sello del buen diseño. O sea, no tenemos una competencia directa. Bueno, ese es el sueño, es el sueño de todo, de todo, de todo, digamos, especialista en marketing, ¿no? Diseñar el nicho, apropiarse del nicho y crecer allí. Sí, sí, es cierto eso. Así que el proyecto es entonces abundar en la, independientemente de los tiempos de virus que, por supuesto, nos desconciertan a todos y suponemos que interrumpen todos los proyectos. La idea es seguir con la exportación que hoy, más o menos, del total del negocio de ustedes, ¿cuánto es? Un 70%. Ah, muchísimo. Muchísimo, sí, la verdad que sí. Y proyectarse manteniendo, digamos, esa proporción aumentando los países, digamos. Sí, nosotros queremos pisar un poquito más fuerte en Estados Unidos y entrar a Europa porque creemos que en Europa hay productos similares a los nuestros, pero no de la misma, no con el mismo diseño o con la misma calidad de producto. Entonces, nos parece que es un desafío importante entrar a Europa y después tratar de llegar a la parte de Europa nórdica, donde en general la sociedad está muy acostumbrada a todo lo que sea indoor shoes, por ejemplo. O sea, entran a la casa sin zapatos. Es como que eso lo tienen como muy incorporado en sus hábitos y nos parece que sería un lugar ideal. Pero bueno, es un paso a la vez, ¿no? O sea, es como que siempre decimos que escenarios hay muchos y nosotros tenemos muchas ganas, pero tenemos que ir haciéndolo de a poco, ¿no? Porque somos una pyme y, bueno, porque todo lleva recursos atrás, ¿no? Bueno, te digo que, y pienso que Arturo coincide conmigo, en todo lo que sea con Italia vas a tener el acompañamiento de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Claro, por supuesto, claro que sí. Perfecto, perfecto. Sí, nos gustaría muchísimo, la verdad que sí. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y, bueno, andá tranquila con las pantuflas a descansar y a protegerte del virus y a tus planes. Bueno, Laura. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias por contactarnos. Bueno, ¿me estás recibiendo, Laura? Sí. Muchas gracias. Sí, Laura, lo estoy recibiendo. Bueno, quiero felicitarlas a las tres integrantes de esta sociedad porque no solamente es una iniciativa brillante, sino que mirar, digamos, el 70% a un mercado exterior significa realmente una gran avanzada. Y a mí me encantan las mujeres porque las mujeres tienen una mirada tremendamente positiva para ciertas cosas. Cuando te unen, tienen una fortaleza para enfrentar los desafíos que es admirable. Yo digo que la mujer tiene algo especial para ese tipo de cosas. Así que las felicito a las tres, siguen adelante y nosotros estamos acá, por supuesto, por supuesto, estamos acá expectantes para ver cómo van avanzando con los mercados. Manténganos informados porque nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, ¿eh? ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, te mando, Laura, un saludo de vuelta, que te había saludado antes. No lo había escuchado. Bueno, bueno. Saludos a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, estamos por acá, Francisco. Estamos por acá. Pero tenemos unos minutos para la media hora que Gerardo va a pasar la noticia. Gerardo, gracias, Gerardo. El esfuerzo que haces para que mantengamos. Eso quería, quería realmente agradecer a Gerardo porque esta posibilidad que tenemos aún a veces nos superponemos un poco de poder hablar los trece gracias a él. No, por supuesto. Además de esto, no solamente, digamos, esta comunicación así, sino tecnológicamente es el que lo maneja con gran habilidad para que podamos llevar adelante esta comunicación y hacerla, hacer esta edición, digamos, sin parar y seguir trabajando porque necesitamos estimular, estimularnos y estimular a la comunidad empresarial. Sabemos que los ejemplos que presentamos son ejemplos que son para demostrar que no, la chica que habló recién, Laura, no está hablando desde un punto de vista depresivo por la situación. Está mirando hacia adelante para crear nuevas oportunidades. Y creo que es maravilloso escuchar este tipo de cosas porque hoy escuchamos muchas cosas feas, mucha depresión que tenemos que superar y estas cosas nos permiten mirar un horizonte más claro y más preciso. ¿No estás de acuerdo, Francisco? Perfectamente, si Arturo me permitís antes de ir al corte de la media hora, lo que quería informar es que en dos semanas va a estar el plan de salvataje financiero de la Unión Europea, que van a ser muchos millones, miles de millones de euros, de alguna manera es en respuesta o en sincronización con el plan de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos va a aprobar un plan de apoyo que es equivalente a cinco Productos Brutos de la Argentina. ¿Qué verdad? Cinco Productos Brutos de la Argentina se van a poner, e inclusive en algunos casos van directamente a tomar empresas, en caso de empresas de turismo, es posible que haya una intervención directa en la Boeing, en la empresa de aviones, en las empresas de cruceros, y no nos tenemos que asustar por eso, porque ya en la crisis del 2008 también había habido ingreso directo en las empresas automotrices, no sé si te acordás, en las empresas de seguros, en la IG. Entonces, el plan europeo estará listo en dos semanas, se llegó a un primer acuerdo en el día de hoy, en el vértice de la Unión Europea, y es un plan que ya nos habla de un post-virus. Mirá, hay que ser solidario, las empresas, todo tipo, grandes y chicas, tenemos que ser solidarios para soportar lo que podamos soportar, pero necesitamos el apoyo del Estado. No se puede seguir actuando exactamente. Estábamos en una actitud depresiva. Esto es un golpe demasiado duro para las empresas, así que esperamos que el Gobierno Nacional esté pensando algunas cosas, algunas circunstancias que nos permita seguir flotando, por lo menos, antes que nos pongan un saldo a vida de plomo, porque también tenemos que responder a nuestra gente, o sea, no es cuestión de perder el capital humano que uno ha formado, sino que aparte, detrás del hombre o de la mujer está también la familia, que tenemos que pelear para que ellos sigan viviendo y trabajando y manteniendo su fuente de trabajo. Así que la solidaridad está descartada, por lo menos desde mi óptica personal, y sé que la compartís vos y la comparte la comunidad italiana. Así que seguiremos luchando para que esto salga adelante. Vemos lo terrible de Italia, lo terrible de Italia, que el 10% de los contagiados están falleciendo, algo realmente impensado, absolutamente impensado. En ninguna fantasía o mente fantasiosa podríamos haber llegado a esto. Entonces tenemos que pensar nosotros que, bueno, cuando llegue la parte más dura nuestra, tenemos que estar pensando en el otro también, en el otro con mayúsculas, tratando de auxiliarlo, tratarlo de mirar al lado qué podemos hacer y no tener avivadas. Y algo que digo siempre y trato de verlo todos los días de manera positiva, es auxiliar al otro. Si tenemos que darle una mano a alguien, democerá. Este es el momento de ser solidario, de mostrar nuestro espíritu. No olvidemos que nosotros también somos hijos de inmigrantes, ¿no? Mira, totalmente coincido y bueno, vamos a ver mañana, que va a ser el día que financieramente va a entrar todo el clearing del 20 al 25, cómo va la cobrabilidad, que eso va un poco a marcar la sustentabilidad del sistema empresarial, ¿no te parece, Arturo? Y lógico, por eso también pedía que también el gobierno nacional y las provincias actúen, no que cierren la puerta de los proveedores, porque eso va a hacer que se corte la cadena de pago por un lugar impensado, no por la de almacén de la esquina o el kiosco o la mediana empresa. Estoy hablando del Estado que corta a sus proveedores. Mirá, hay cosas, relatos de hoy en día que he recibido, en el cual le dicen, bueno, si usted no cumple con la orden de compra, aunque yo no le pague, entonces lo voy a suspender de por día, porque usted tenía que haber previsto detener la mercadería al cotizar. Puntería que realmente la pueden hacer funcionarios que nunca han pagado una quincena. Y esto realmente me hace acordar a un amigo que hablaba siempre de las tres menos cuartos. Le decía, este no tiene las tres menos cuartos. ¿Qué le decía yo, Carlos? ¿Tres menos cuartos que no corres para cubrir el banco? Le damos a Gerardo que nos cuente un poco a ver de las novedades. Gerardo, adelante con las noticias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y te hace pensar esto. ¿Cómo se arma el trabajo en casa? Estamos diciendo algunas recomendaciones, ¿no? Una dice la oficina en el living. Tres tips para el teletrabajo. Uno, respetar los horarios. Mantener la rutina de trabajo comienza por respetar los horarios que se tenían en la oficina. Incluyendo la hora del almuerzo. Otra es replicar el ambiente. Significa, los especialistas en home office también aconsejan que el espacio de trabajo en casa debe ser lo más parecido al ambiente de la oficina. Ojo, te podés poner las pantuflas, ¿eh? También, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre decían pancús. Exactamente. Después hay que cuidar la presentación. Lo ideal es vestirse en la jornada de trabajo de una manera similar a la que se utilizaba cuando se iba todos los días a la oficina. Digamos que esto lleva a varios aspectos. Por ejemplo, digamos que algunos dicen que hay que desarticular el día de la marmota. Dicen que confinados en el hogar, lo primero que cambiará de la rutina es que ya no habrá viajes a la oficina. Lo positivo y lo negativo de ese cambio, por un lado, se ganan valiosos minutos del día. Por el otro, se corre el riesgo de caer en la película el día de la marmota. En que los días se convierten en un sinfín de despertares y atardeceres repetidos y monótonos. Consejo, aprovechar esos minutos en los que se solía viajar para compartir un desayuno más largo en familia o en solitario. Para realizar una actividad que tenía postergada en el tiempo. Se puede decir, utilizar ese tiempo que ya ahora lo tenemos de más para ver qué más podemos hacer. Inclusive, bueno, ordenar también la vida de cada uno. Desconectarse del ritmo de una oficina puede generarnos ciertos desarreglos en la rutina. Una buena lista de tareas que llevar a cabo durante la jornada ayudará a mantenernos enfocados en los objetivos diarios. No hay que pensar que porque estamos en casa tenemos que cerrar la puerta. Por el contrario, al final de nuestro día es bueno para mantenerse relajado en casa. Como esto no viene para poco, sino que para largo, tenemos que ir viendo estos tips y estos, digamos, estos hechos que nos están aconsejando para poder ordenar nuestra vida laboral. La idea es procurar reorganizar las jornadas laborales de manera tal de poder sacar un provecho positivo de la nueva experiencia. Siendo consciente de que estos pocos días de rutina resulten clave para cuidarnos de todos y para frenar la pandemia que, como dicen algunos, no hay mal que dure 100 años. Yo le digo lo que me decía mi abuela, da poco cuerpo que lo aguante, así que bueno, esperemos que diga distinto. Bueno, vos, contame si tenés alguna información de esas que tenemos económicas que siempre son muy claras. Mira, el spread en Italia ha bajado a 160 el jueves pasado. Estábamos diciendo con alarma que había subido, pasado los 200, que es siempre una barrera de peligro. Eso significa que a pesar de la pandemia, del virus que no está controlado en Italia, tampoco en España, y puede suceder lo mismo en Suiza, en las bolsas y por lo menos el sistema económico europeo, por ahora no está penalizando particularmente a Italia. O sea, a pesar de todo este problema, no está particularmente penalizado, y eso me parece que es una noticia importante para compartir, digamos, con todos los oyentes. Sí, también quiero agregarle, Francisco, que la Cámara sigue funcionando normalmente, de manera virtual, como vos lo dijiste de entrada, pero que tenemos, por ejemplo, a Bárbara Galantino, que tiene un mail que es galantino, arroba ccibaides.com.ar. Este ccibaides se utiliza para todos. Después Valentina Gorriere, también, que es gorriere, arroba ccibaides.com.ar. Ana María Donato, donato, arroba ccibaides.com.ar. Laura Contento, contento, arroba ccibaides.com.ar. Y Marta Correa, correa, arroba ccibaides.com.ar. Bueno, también hay un WhatsApp público, que es 54911-4047-0916. Esto da la certeza que la Cámara sigue funcionando como si estuvieran todos sentados en su escritorio, ¿no es cierto, Francisco? Bueno, y te digo que eso es una... nos costó un poquito equilibrar, ¿no? Pero uno consigue en las organizaciones un nuevo equilibrio. Y esto, como vos antes hablabas... Me parece que tenemos a Vespriña, al señor Vespriña, acá con nosotros, ¿eh? Estoy en línea escuchándolos, Arturo, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Un gusto escucharlos. Mal gusto nuestro tenerte acá. Seguramente estás muy lejos físicamente, porque estás ahí en la localidad, ¿eh? Estoy en Villa Regina, en la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia Argentina. Bueno, bueno, contanos un... Martín, antes de entrar directamente en la presentación, a ver si compartís vos con nosotros, porque lo estábamos hablando, desarrollando con Arturo, esta situación del trabajo en la casa y a distancia y digital y telemático, para algunos que no son nativos telemáticos, nos puede costar un poco más, a otros menos, ¿no te parece que también puede llevar a un replanteo del trabajo? En el caso, por ejemplo, tuyo, que no estás en un lugar, digamos, de tan densamente poblado y estás con una experiencia que por ahí ya la estás viviendo, o la has vivido. Sí, sí, creo que estamos transitando justamente ese nuevo modelo que nos implica utilizar las nuevas tecnologías que están a disposición y nos cueste más, nos cueste menos, me parece que es un camino, sobre todo en este momento tan crítico que estamos viviendo. Y los felicito a ustedes, que sé lo difícil que debe ser hacer el programa en estas condiciones, pero bueno, siguen informando y bueno, tan lindo programa, nosotros los escuchamos por YouTube, aquí en la Patagonia, así que también tenuemos nuestro programa de radio, que se llama El Postino Patagónico, que también va todas las semanas, y lo compartimos con varias ciudades de acá de la Patagonia, así que nada, un gusto escucharlos y estar en vivo con ustedes. Marfín, por acá hay un elemento muy importante para nosotros, que es demostrar que no claudicamos bajo ninguna circunstancia, que los italianos... Hola. Hola, sí, lo que te estaba diciendo Arturo es que mostrar que los italianos no claudicamos y siempre salimos adelante con resiliencia. Pero yo te diría, inclusive en ese contexto, un poco que nos cuentes tu triple función ahí en Villa Regina. Bueno, bueno, un poco me presento, bueno, mi nombre es Martín Despini, estoy como delegado de la Cámara de Comercio Italiana desde hace unos 15, 20 años de la delegación Río Negro, que también tiene, digamos, injerencia en general en toda la Patagonia. Hace un montón de años iniciamos esta Cámara, que la inició hace unos 30, 35 años atrás, quien presidiera la empresa Muñozul, y gracias al acompañamiento de Luigi Palaro, y aprovecho el programa de ustedes para mandarle mis condolencias a toda la familia de Luigi Palaro, para nosotros aquí en el norte de la Patagonia, un gran respeto por el senador, que ha hecho muchísimo por nuestra Cámara hace 35 años, y por la colectividad italiana en general. Y bueno, yo hace unos 15, 20 años que me tocaba viajar a Buenos Aires, estar cerca de las cuestiones que organizaba la Cámara de Comercio Italiana, y conozco, lógicamente, a Luigi Ejidi, y a Claudio Farábola, aprovecho y les mando un saludo grande a Claudio, a Leonardo, a Cristina Gorrieli. Es el director ejecutivo actual. Claro, sí, 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 lo sé, lo sé. Y bueno, yo lo digo para la audiencia, si lo contextualizamos. También lo hago con el ICHE, con el Instituto de Comercio Exterior, que tiene presencia también invitándonos a participar de algunas ferias, misiones comerciales o algunas capacitaciones, también siempre un vínculo fuerte con ellos, y tratando de estar siempre atento al vínculo con Italia, desde acá, desde el norte de la Patagonia, principalmente con una economía agroexportadora vinculada a las manzanas, peras frescas, vinos... ¿Por qué no nos contás un poco, nos das un poco de información para que los oyentes, digamos, conozcan el potencial y la realidad de esa economía agroexportadora? Bueno, como todo, lo que escuchaba recién Arturo, este espíritu emprendedor de nuestros fundadores aquí en Villa Regina, hace 80 años, 90 años atrás, italianos. Villa Regina se crea con una compañía ítalo-argentina de colonización. Se compran 5.000 hectáreas y se inicia esta actividad agroexportadora de manzanas, peras, vinos, y bueno, y algunas otras frutas frescas como ciruelas, duraznos, principalmente esta es nuestra economía, jugos concentrados, también la parte de energía, lógicamente cerca de Neuquén estamos, y Vaca Muerta, y compartimos el confín con esa provincia, así que también nuestra provincia es una provincia energética, pero básicamente fuertemente vinculada a la agroexportación, así que la Cámara nace un poco con estos fuertes vínculos que hay aquí, esta empresa Monio Azul de manzanas está en Villa Regina, y tal vez sea, cuando pensamos en una manzana se nos viene la marca Monio Azul, ¿no? Claro, sin duda. Empresas que se dedican a la parte de frutas frescas, manzanas, peras, también vinos, vinos de alta calidad, hay muchas empresas italianas, nosotros acá tenemos a la Condesa Cinsano, que tiene una bodega muy importante que se llama Noemía de la Patagonia, también unos primos de la Condesa, muy cerquita aquí de Villa Regina, unos kilómetros, Bodega Chacra, es una bodega también de capitales italianos, bueno, un poco el grupo Bocchi, el grupo Orcero, el grupo Bataglio, grandes grupos italianos vinculados a la actividad de manzanas y peras frescas, y frutas frescas tienen presencia, lógicamente, en Villa Regina y en la zona históricamente. Contame, la Argentina es uno de los principales productores mundiales, ¿no?, de peras y manzanas. Sí, sí, claro, nosotros como argentinos somos entre los tres primeros exportadores, tanto de manzanas como de peras, y siempre nuestra competencia está en el hemisferio sur, y por eso, en contrastación con Italia, somos bien complementarios, entonces hay una actividad bastante muy bien pensada en esta complementariedad que tenemos en contrastación. Entonces, históricamente, digamos, es una ciudad que tiene unos 80 galpones de empaque, que supo tener unas 40, 50 bodegas de vinos, la principal capacidad frigorífica instalada de la Patagonia se encuentra en esta zona, los aserraderos vinculados a estos envases, en líneas generales también, la metalmecánica, bueno, son un poco las industrias también que surgen acompañando a este sector agroexportador, exactamente. Y la Cámara de Comercio Italiana siempre ha sido importante, porque nosotros participamos en ferias internacionales, y lo hacemos... Sí, Macfrut, te contabas vos. Claro, hoy te contaba una de las principales que vamos, desde hace muchísimos años, es esta feria internacional Macfrut, que se hace en Rimini, pero que se hizo en Chesena durante 25, 30 años. Hay un hermanamiento con Chesena, ¿no? Claro, Villa Regina tiene un hermanamiento también, que tiene más de 30 años con Chesena, Chesena, la zona tiene también una particularidad bastante parecida, porque tiene muchos galpones de empaque, mucha pera, al igual que nosotros, y este hermanamiento surge producto de esto que te decía, de esta contrastación y esta colaboración Italia-Argentina, y bueno, en los 80 se firmó este hermanamiento que nos tiene hasta el año pasado, el antaño que festejamos los 30 años, tanto en Villa Regina como en Chesena, siempre con este vínculo fuerte. Claro. Y contame, vos, las peras en Italia son las de Trento, ¿no? ¿O dónde son? ¿Cómo no te escuché? Perdóname. La principal variedad de pera de Italia, ¿no? Que se llama el Abate Fetel. Sí, el Abate Fetel. Sí, ¿esa es de Trento o de Trieste? No, 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 la Abate Fetel es de ahí, la zona de pera en Italia principalmente es toda la Emilia-Romania, ¿no? Ah, la Emilia. Y la zona de Trento es la de la manzana, digamos, ¿no? Por eso nosotros particularmente tenemos fuerte vínculo con estas dos regiones, si bien lo tenemos con otras, ¿no? Por el comercio, pero bueno, particularmente en sistemas de producción, en capacitación, siempre hemos trabajado con estas dos grandes regiones que tienen entre su oferta exportable básicamente la Emilia-Romania, las peras, y entre sus variedades esta Abate Fetel que acá se hace, no tanto, no es una pera que nos guste mucho a los argentinos, es bastante manchada, alargada. Claro, claro. Nosotros no somos muy conocidos por la pera William, la pera William se da muy bien en nuestra región y tal vez sea la mejor pera William del mundo y por eso nos conocen mucho, digamos, por la limpieza que tiene esta pera, por, bueno, las cualidades que tiene, es una pera muy limpia y bueno, las manzanas también son otro de nuestros grandes productos, ¿no? Claro, es interesante cómo una región como Emilia-Romania ha llegado a tener, a pesar de no tener una gran extensión, un peso importantísimo dentro de la producción alimenticia italiana, de hecho, en Emilia-Romania exportan peras a la región de Delaware, en Estados Unidos. Tienen acuerdos, ¿no? Emilia-Romania produce alrededor de dos tercios de lo que produce toda Italia. Y así todo, que obviamente importan y exportan. O sea, es un trabajo... Hola. Sí, sí, te escucho perfectamente. Es un trabajo realmente de desarrollo de mercado muy interesante. Hablando de otra, vamos a la segunda actividad que vos me contaste que tenés, la de la universidad. Sí, bueno, yo soy profesor de la universidad, en la Universidad Nacional de Río Negro, en Villa Regina, como es una universidad joven, tiene 12 años. Supo hacer una lectura, digamos, de la oferta académica que se necesitaba y instaló en esta ciudad, acompañando a todo este tejido empresarial institucional, carreras como la licenciatura en comercio exterior. Yo soy graduado en comercio exterior y dicto clases en esta carrera de grado. También licenciatura en administración de empresas, licenciatura en marketing, y vinculado a las ingenierías, ingeniería en alimentos, ingeniería en biotecnología y enología. Y justamente estas carreras también se dictan en la UNIVO, en la Universidad de Bolonia, en el campus de Chesena. Entonces, tenemos un fuerte desarrollo con profesores de la Universidad de Bolonia, por estos campos del agroalimentos que trabajamos, y bueno, particularmente en noviembre recibimos una visita del profesor Bruno Marangoni, con quien estamos generando un máster en agronegocios entre la Universidad Nacional de Río Negro y la UNIVO, allí en Bolonia y en el campus de Chesena específicamente, donde va a haber colaboración de estos profesores en este posgrado, que es una especialización en agronegocios que, repito, la Universidad Nacional de Río Negro tiene en vínculo con la UNIVO, pero también colaboran la Universidad de Trento, la Fundación Edmund Mag, desde Trento, con la parte de Manzanas, y la UNIVO con la parte de Peras, desde la Emilia-Romania. O sea que tenés un día bastante ocupado. Sí, sí, la verdad que nos tiene siempre esta cuestión. Con Italia tiene un fuerte vínculo. Ayer, por ejemplo, uno de los empresarios de la Emilia-Romania, que se encuentra desde enero acá, me llamaba, digamos, porque yo también tengo este rol ahí en la Agencia Consular de Italia, con el tema de ciudadanía y pasaportes, y bueno, se encuentra atrapado acá en Villa Regina. Me preguntaba hasta cuándo duraría la cuarentena, porque tiene que seguir su trabajo en Italia, y como está italiano, unos cuantos, porque como este vínculo es muy estrecho, los importadores suelen quedarse la temporada acá completa, trabajando y viendo la calidad de la fruta que van a embarcar y que van a trabajar en Italia. Así que, nada, ayer me llamaba Sani, que es una gran empresa de la Emilia-Romania, que está justamente en la zona trabajando su fruta. Martín, ¿vos qué le dijiste si iba para largo o era corto? Perdón, no te escuché. ¿Vos qué le dijiste? ¿Que la cosa va a acabar en Bahía para largo? Sí, la verdad que enseguida lo puse en contacto con el Consulado General de Italia en Bahía para que al menos pueda saber oficialmente, digamos, las posibilidades de regreso que tengan los italianos que se encuentran fuera de Italia, cuáles son los operativos que se están desarrollando. Y bueno, una situación difícil, digamos, porque nosotros acá, esta ciudad, el 85% de la población es italiana y tenemos un fuerte vínculo con el norte, así que tenemos nuestros parientes allá y estamos, bueno, junto con ustedes, pasándola bastante mal, viendo esta situación dramática que se vive en Italia, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. No sé, Arturo, ¿vos tenés alguna pregunta? No, me encantó el tema, digamos, de todas las universidades del lugar, cómo desarrollan específicamente, digamos, con un sector muy especializado, todo lo que se desarrolla ahí. O sea, porque a uno le dan derecho en un lugar como este agrícola, en cambio acá se le ha dado específicamente, digamos, el desarrollo universitario al sector más específico, que es donde está ahí Villa Regina. Bueno, te agradecemos la presencia. Le agradezco también a Arturo, que conozco personalmente, yo hoy le he contado a Francisco, tal vez Arturo no se acuerde de mí, pero hace 15, 20 años, cuando viajaba a la delegación desde acá, representando a la Cámara, muchas veces Luigi Palaro no nos podía atender y siempre Arturo como vicepresidente nos atendía con el día, así que tengo un gran afecto por Arturo, mayor recuerdo, como decía, por los dos Luigi, Luigi Palaro y Luigi Ejidi, que han hecho muchísimo por esta Cámara y por que permanezca en el tiempo este vínculo que tenemos con la Cámara de Comercio Italiana de Buenos Aires. Vamos a escuchar el programa del postino, ¿sí? Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias, y estamos a disposición, ya los vamos a invitar en el postino patagónico. A mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes, grande, Francisco. Gracias, Arturo. Adiós. Gracias. Bueno, Francisco, yo tengo que dedicarle unos minutos a un recuerdo, digamos, que a nosotros nos ha puesto muy mal estos días, que es la pérdida de Luigi Palaro. Luigi Palaro, un inmigrante de los años 50, que vino como todos los demás inmigrantes, con una gran fuerza de trabajo, conjuntamente con su hermano, y que ha partido hace 48 horas. Tenemos que decir que Luigi Palaro ha desarrollado en la Argentina no solamente el aspecto empresarial importantísimo, que hoy cuenta con varias empresas que siguen sus familiares, sus dos hijas, dos hijas Nancy y Rosana, y por parte de su hermano también nuestro amigo Bruno Palaro. Pero tenemos que destacar la figura de Palaro más allá de otros aspectos que vos lo vas a, digamos, vamos a describir mejor, yo el aspecto político. El aspecto político fue el primer senador italiano de Latinoamérica. Él, conjuntamente con el exministro fallecido de los italianos en el exterior, Mirko Tremalia, luchó para que los italianos en el exterior tuviéramos voz y voto. Ha sido un hombre íntegro, capaz, trabajador, intensamente trabajador, que, bueno, que guió la Cámara de Comercio por muchísimos años, la Cámara de Comercio italiana por muchísimos años, en momentos dificilísimos, hasta la llevaba, digamos, de la mano pagando él sus propios gastos y demás. O sea, un hombre que ha luchado por las relaciones italianas con la Argentina, incrementándola de manera notable, y que hoy nos permite mirar hacia el futuro con una manera distinta, y no de otras cámaras que, lamentablemente, han tenido que cerrar. Hoy día y parlando nos deja una huella profunda en la identidad italiana de la Argentina. Un hombre que fue presidente de Feritalia, es decir, todas las entidades italianas de la Argentina. O sea, un hombre luchador realmente, que no hay palabra para describir todo lo que ha hecho, todo lo que ha dejado, y los recuerdos, digamos, que uno puede mantener por muchos años, porque ha dejado huella profunda. Decime vos qué pensás de esto, y qué le agregás vos a esto, de nuestro Luigi Pallaro. Mirá, yo a veces es difícil, porque uno quisiera decir en algo sintético una historia que es muy grande, muy larga, pero yo te quería contar una anécdota que creo que lo describe cabalmente. Yo recuerdo allá, a principios, fines del 2001, principios del 2002, que se había recientemente aprobado la enmienda constitucional para otorgar el voto a los italianos residentes en el exterior. Y me convocó una mañana, ahí en su oficina, Luigi Pallaro, y me dice, bueno, se va a plantear esta situación del voto, y hay que hacer un plan muy en serio, hay que hacer una plataforma electoral política, hay que hacer todo un desarrollo de comunicación, bueno, todo un plan muy, muy amplio, y yo en un momento me quedo mirando, y él me dice, ¿por qué me estás mirando? Y yo le dije, bueno, no, la curiosidad, el interés por lo que usted me está contando, y él me dice, no, yo lo sé, porque vos me ves que tengo en ese momento, supongamos, setenta y tantos años, y yo estoy haciendo un plan a largo plazo, porque siempre él miraba mucho más allá. Yo estoy haciendo un plan a diez años, me dijo, a diez años, porque la primera elección iba a ser en el 2005, o sea que estábamos a cuatro años, o tres años, y mucho más, varios meses, antes del momento de la elección. Entonces, él estaba preparando, con una anticipación de cuatro años, todo un plan metódicamente armado, con especialistas, porque lo hacía yo, a mí me estaba convocando para trabajar en la parte de comunicación, de hecho, hemos hecho tres años un programa de televisión y uno de radio, dedicado justamente a todas estas novedades institucionales, que fue toda una revolución. Y no sé si te parece esa anécdota que lo pinta, Arturo. No, claro, por supuesto. Yo le recuerdo que en pleno 2001-2002 llamaba a varios asesores y tomó préstamo bancario. Claro. Y entonces, le recuerdo que una banca, la Banca Nacional del Laboro, le dijo, mire, yo no le doy a nadie crédito, pero a usted sí, porque su programa de desarrollo va a ser muy importante en el futuro, porque usted proyectó las cosas muy bien y seriamente. Y le dieron un préstamo muy importante. Y él hizo sus fábricas, digamos, no solamente la parte metalúrgica, sino la parte de alimentos, digamos, que es un hombre que hoy está proveyendo sus empresas a McDonald's en la gran cantidad o gran porcentaje de alimentos, desde sus animales de salta hasta sus verduras y sus helados. O sea que estamos hablando de un hombre que cuando nadie proyectaba la mirada del futuro, él ya estaba construyendo sobre las ruinas, sobre las ruinas de la Argentina. Un hombre realmente ha demostrado una fortaleza mental y una visión como pocos. Él no temblaba ante las situaciones más insólitas, bueno, que la que hemos vivido es todo, ¿no? Y él la miraba y se equipó en los momentos de baja e importó cuando nadie pensaba en importar. Pero él trajo todos los elementos necesarios para armar su industria, para armar su empresa, y lo hizo realmente de una manera excelente. Y posteriormente, cuando niveló todo, bueno, ahí trabajaba con la parte, digamos, de las asociaciones que, vuelvo a repetir, las unió a todos a través de Italia y después fue nombrado él, fue elegido él por la comunidad italiana de Latinoamérica como el primer senador italiano. Vaya mérito, senador italiano en América Latina, primero, ¿no? Y una cosa que me parece también muy, digamos, muy relevante que él siempre tenía soluciones prácticas e ingeniosas para todos los problemas. En la última parte de su vida que él siempre estaba pensando en nuevas construcciones de negocios, organizaciones, que él había llevado adelante, estaba llevando adelante un emprendimiento agropecuario muy importante. Yo me acuerdo el entusiasmo con que él contaba que había traído especialistas desde Italia para instalar una raza, creo que romaniola, justamente en sus campos, y el entusiasmo como él explicaba, como él había entendido y había, le había planteado al especialista algunas soluciones de alimentación para dar una mayor productividad. Exactamente. Y ese para mí es el más importante de los recuerdos. Cuento algo personal, ¿no? Yo, este, estaba en una institución italiana y hubo elecciones y perdimos por dos votos. Y yo me fui a mi casa, seguí trabajando con los míos, y bueno, y un día me llama y me dice yo te necesito acá al lado mío. Bueno, encantado. Digo yo, bueno, yo vas a contar, sí, voy a ser socio, soy socio, no hay problema, pero te necesito como vicepresidente, me dice. Digo, pero yo no tengo mérito para eso, ni capacidad. Vos vas a aprender lo que no sabés y tenés capacidad. Y ahí me hizo nombrar, elegir él por la comisión directiva para ser vicepresidente. Te estoy hablando porque yo estaba viviendo un momento, digamos, que había quedado afuera en otra institución. Y me dijo, y me dijo, bueno, ellos se lo pierden, me dijo, bueno. Y así comencé a trabajar al lado de él, un hombre magnífico que tengo solamente palabras de agradecimiento. Bueno, estamos, Gerardo está haciendo señas, me parece. ¿Vos lo ves? Sí, Gerardo nos hace señas telefónicamente. Así que saludamos a la audiencia. Gracias, Gerardo, muy amable. Te agradecemos esta comunicación y todo lo que estás haciendo por los italianos y sus negocios. Gracias, Gerardo. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Gracias, Gerardo. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola.